No importa si se es chiquito, mediano o grande. Aquí, en el llamado Palacio de los Deseos, solo es suficiente comprar un timbre postal, contar con hoja, pluma y la ilusión de una noche mágica como la del 5 de enero. Es así como cada año, el Palacio Postal de la Ciudad de México abre sus puertas para quienes, sin importar la fila, esperan su turno para asegurar que sus peticiones llegarán a tiempo a los Tres Reyes Magos. Es la primera vez que venimos, le estoy explicando a mi hijo cómo es, que tienes que subir su carta, ponerle su postal y pues viene muy contento. Esperemos que a todos los niños les traigan todo lo que pidan. Me gusta mandarlo aquí, también. Bueno, sí me gusta también por Globo, pero me gusta un poco más acá. Acostumbramos a venir cada año y le gusta mandar la carta desde aquí. Desde que sabe escribir, venimos a que la mande. Le voy a pedir un nuevo, casi un micromerito, la muñeca chimichanga, la muñeca tole, el diario de Chamoy y Amiguis. Les voy a pedir también el Parque Acuático de Piña de Polipóquet. Un camión de Bruder que se voltea, que es de volteo, un tractor de Bruder, una pistola de NER y nada más. El castillo de los ponis. ¿El castillo de los ponis? ¿Y qué más les vas a pedir? Las muñequitas de la R y unos ponis. En este caso se auxilia a los reyes para que todos los niños que mandaron su carta y que plasmaron sus datos tengan la respuesta que ellos les están mandando. Estamos calculando un aproximado de hasta ese momento 13 mil cartas que hemos recibido. Es la primera vez que me invitan, es la primera vez que vengo y estoy encantado de estar con los niños. Es enriquecedor, recibes muchos nutrientes de la vida al ver esas caritas de los niños que se acercan con una ilusión. Es padrísimo, no lo comparas con nada. Es mejor escribir para que los reyes magos lo vean y bueno, pues es una tradición que no se debe de perder. Pues es muy bonito porque les entusiasma mandar su cartita a los reyes magos esperando que les traigan lo que ellos desean. Hay tres cosas que les pedimos fundamentalmente, que estudien, que obedezcan a papá y mamá y que coman bien. Ya de lo demás, que se diviertan y nosotros nos encargamos de traerles sus juguetes. Si no, no estamos cansados, vamos a seguir todavía y en nuestra misión darles alegría y muchos regalos. Espérenos con gusto. Espérenos con gusto.